Pues precisamente, nuestro anfitrión Omar Rivera, el doctor, médico veterinario o zootecnista, está listo aquí con nosotros, vino al estudio para platicarnos sobre el tema que ya le habíamos adelantado en la mañana, esos casos en donde, con mucha pena se lo tengo que decir, por algún descuido nuestro, el animal sale a la calle, que normalmente no lo hace y no está acostumbrado a hacerlo, y lo primero que pasa es que lo machuca un carro, lo atropella un automóvil. ¡Qué gran desgracia! Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Oye, pues es una cosa terrible, ¿no? Porque, si bien lo hemos visto con mucha frecuencia, cuando se atropella un perro, que por cierto, parece que están hechos de acero, puedes pasar por encima de ellos, inclusive a veces, y de todos modos se levantan y caminan, tal vez con tantos daños que le causaste internamente, terminen muriendo, pero me imagino que ha de ser una muerte bastante dura, dolorosa, ¿no? Sí, como tú bien dices, lamentablemente, y es algo muy triste que vemos aquí en Tijuana, que vamos por la calle, y en las aceras de las carreteras de las calles, vemos a perritos que están agonizando, porque como tú bien indicas, son perros, son animales muy resistentes, que una vez que les pasa el carro por encima, causa alguna lesión en el hígado, en el riñón, o alguna fractura, y los pobres animales se mueren tres o cuatro o cinco días en agonía, se mueren en damblas, se mueren en deshidratación, porque no tienen la suerte de que alguien pase por ahí, sale y lo recoja, ¿no? Entonces, bueno, ante esto, pues básicamente la prevención. Siempre que saquemos a nuestras mascotas, es importante llevarlos con correa, con control. Es típico escuchar al dueño que dice, es que mi perro es inteligentísimo, mi perro está conmigo, pero ese no es el problema. Un perro, por muy bien educado que esté, pasa por la calle donde hay un perro callejero, un perro que está cuidando su territorio, espanta a tu perro, y el perro en su desesperación por salir corriendo, pasa a un carro y lo atropella. Entonces, bueno, la prevención siempre está llevar su correa. Ahora, ¿qué hacer cuando ya tuvimos el accidente con nuestras mascotas? Primero que nada, tratar de cuidar su cabeza. El perro, al momento que recibe un impacto, va a entrar un choque. Y en ese choque no va a saber de dónde viene ese dolor tan grande que está sufriendo. Entonces, lo primero que hace un perro cuando uno lo quiera ayudar es tirar la mordida. A cualquier persona que se acerque, llámese su dueño, llámese cualquier otra persona, ellos lo primero que buscan es tratar de defenderse de una agresión que ellos no saben qué fue lo que pasó. Entonces, para acercarnos a ese perrito, tratar de buscar una cobija, una sábana, un trapo, una chamarra para protegerle la cabeza. Y una vez que le protegemos la cabeza, lo retiramos de la vía pública y pues ver qué es lo que está sucediendo con nuestra mascota. Número uno de las principales cosas que suceden son las fracturas. Déjame preguntarte, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, cuando se enfrentan a una situación como esta, se recomienda un movimiento muy específico, muy especializado, que tiene que ser hecho por personal entrenado, para evitar un daño mayor. En el caso de los perritos, ¿cómo se les debe de mover? Como tú le indicas, en el caso del humano, tratar de que no haya mayor diferencia entre la línea media de la columna vertebral, porque muchas veces tenemos alguna fractura, algún esguince de la columna vertebral, y al momento que lo movemos, fastidiamos lamentablemente al ser humano. En el caso del perrito, bueno, tratar de mantener la rectitud, la horizontalidad del paciente. Eso es lo que se busca. Ahora, tú sabes que en una persona, bueno, se paran todos los carros, hay cierto control hacia el humano. En el caso del perro, pues ahora sí que lamentablemente hay que tratarlo de mover de la vía pública antes de que pase otro carro por encima, porque lamentablemente no muchas personas se paran para respetar al paciente. Entonces, tratar, si se pudiera tener una tabla para poner a la mascota, ponerla en forma horizontal y mover lo menos posible, como tú bien dices, para evitar que rompamos esa línea de horizontalidad que tiene la columna vertebral. Entonces, bueno, sería lo ideal. Una vez que lo apartamos de la calle, de la vía pública, bueno, tratar de ver más que nada los sangrados. En caso de que haya algún sangrado, bueno, de la misma forma, tratar de hacer algún torniquete para pararle hemorragia, tratar de poner compresas, tratar de poner con una toalla alguna prenda que tengamos para evitar que haya ese sangrado. Y pues paso número tres, pues yo hablo con el médico veterinario para poder auscultarlo, para ver qué puede estar pasando. ¿Qué tantas posibilidades de recuperación hay después de que hay un atropellamiento, en donde hay exposición, por ejemplo, de vísceras o de huesos fracturados, que pues con el golpe inicial sí es muy fuerte en muchas ocasiones? Exactamente. Una de las principales lesiones que pasan, aparte de las fracturas, es la exposición de tejido visceral. Las famosas hernias, por impacto, llega el carro, causa una fuerza mayor, rompe los músculos y alguna vez hay una exposición de vísceras. Los perros están hechos de un material diferente al humano que créeme que de 100 casos con exposición visceral, 50% pueden salir adelante. Es algo impresionante. Me llegan pacientes con exposición visceral, con el hígado de fuera, contaminado con tierra, contaminado con grava, con gravida del pavimento. Una vez que se hace un buen lavado, una vez que se interviene quirúrgicamente en caso de que haya desprendimiento de las vísceras, los perros de verdad tienen una sobrevivencia bastante, bastante alta en comparación con el ser humano. Son muy chistes de lo que hablábamos, ¿no? Sumamente resistentes. Exactamente, dicen que los gatos tienen 7 vidas, pero los perros tienen 6.5 porque sí, hemos visto, no sé, se me ha pasado una exposición cerebral, una fractura precisamente porque una motocicleta atropelló, una motocicleta repartió el periódico, sale el perro, trató de corretearlo y atropelló, pellizcó básicamente al perrito del cráneo y hubo una exposición del tejido encefálico. Al llegar a la clínica, yo dije, honestamente, yo creo que este no va a trascender y los animales 7 días después están como si nada. Tienen esa energía que no comprendemos de qué están hechos, que a veces son mucho más poderosos que los humanos. Bueno, esto lo vemos mucho en el mundo salvaje, ¿no? Tienen una capacidad de sanación impresionante, ¿no? Exactamente, entonces a final de cuentas su instinto salvaje les dice, oye, no hay un médico veterano para ti, tú eres un animal, tú tienes que responder a esas agresiones externas, entonces en ti está, o respondes, o la maná te deja, te abandona y te vas a morir. Y ellos hasta nuestros días tienen ese cierto instinto de sobrevivencia, una perrita que viene con una cesárea, que va a parir, perdón, y que tiene 3 o 4 horas de retraso. De pronto paren, hacemos cesárea, porque ya puedo parir, y al día siguiente están como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y eso se atribuye, pues, precisamente a eso, ese instinto de sobrevivencia que tienen los animales, que no tienen que depender del ser humano. Qué bárbaro, una cesárea, donde nosotros como seres humanos nos toma 10 recuperarnos. Exactamente, así, operamos en la mañana, y en la tarde la perrita está en su casa amamantando, se para, va, corre, quiere salir con el dueño a caminar, y siguen sus actividades, porque saben que la vida sigue, que ellos no pueden estar esperando a que venga un depredador, se coma sus cachorros, entonces tienen que estar atentos y estar alertas a lo que sigue pasando. Independientemente de su fortaleza física, ¿qué tan sensibles son al dolor? Porque a veces pareciera que son mucho menos sensibles al dolor que nosotros los seres humanos. ¿Han podido medir esto? Sí, claro, los umbrales de dolor, marcando lo más bajo, que quiere decir que son los animales más resistentes y el más alto, el animal más sensible, el pitbull es el animal que tiene el umbral de dolor mucho más bajo. Los pitbull realmente son animales que los pelean, que los atropellan, que me han llegado de veras con fracturas expuestas, con fractura de pelvis, y el animal llega caminando y moviendo la colita. Es algo impresionante. Hace una cirugía ortopédica y al día siguiente el perro está como si nada. Hay razas de perros, como el caso del Yorkshire Terry, del Fresh Pool, que sí su umbral es un poquito más alto, pero el pitbull sí efectivamente es su umbral de dolor es muy, muy, muy bajo en comparación con el ser humano. Qué impresionante. La verdad es que es un mundo fascinante. Yo creo que por eso te dedicaste a esto. Exactamente. Y además no nada más son perritos, ni gatitos, es un mundo animal. El mundo animal, exactamente. Enorme, ¿no? Así es. Qué bien, qué bien, Omar. Bueno, pues recapitulando rápidamente. La previsión es lo más importante, como bien lo dice el doctor. Por favor, sáquelos con correa. Mire, yo sé que a veces tenemos el impulso o la tentación de presumir a nuestras mascotas y de qué obedientes son y de qué manera las controlamos, que solemos sacarlas así. Pero no, hágalo. Es por su bien, por el bien de la mascota y de las personas que nos rodean, ¿no? Gracias. ¿Nos puedes dar tus números de contacto, Omar, por favor, si eres tan gentil? Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Playas de Tijuana. Nuestro teléfono es el 630-07-38. Muchísimas gracias, doctor Omar Rivera. ¿Quiere conocer cómo está su clínica? ¿Por qué no nos acompaña y hacemos este viaje? Gracias, Juan. Gracias. Vamos.